Las personas con discapacidad eviten salir a la calle cuando está lloviendo, ya que pueden correr el riesgo de sufrir algún accidente que les puede generar una segunda discapacidad, recomendó la Organización de Ciegos de Nicaragua. Hay una situación que no se ha podido erradicar por parte de las municipalidades y es que muchas personas se han adjudicado, para no decir, se roban las tapas de los manjoles. Entonces, esta situación es una situación de alto riesgo para las personas con discapacidad, independientemente de cuál sea, cuando transitan por las calles, porque con la afluencia de agua, difícilmente se ve el hoyo, el boquete, como le quieran llamar, y es aquí donde se causan accidentes que aparte de tener una discapacidad, se adquieren una segunda. Generalmente, la persona con discapacidad visual, cuando tiene este tipo de accidentes, adquiere una segunda discapacidad. Entonces, en estos días lluviosos, es recomendable, número uno, pues la persona que tiene una orientación en movilidad, caminar despacio, caminar con cuidado, o solicitar ayuda. No, realmente no es recomendable, lo más idóneo es salir si la situación lo requiere, pero salir por puro gusto no es recomendable. Agregó que es importante que toda persona con discapacidad cuente con una ruta de evacuación en todos sus hogares. Una zona de seguridad. Y tres, tener documentación, radio y teléfono a mano. Esto por cualquier situación, pues uno ya sabe que inmediatamente debe comunicarse con autoridades correspondientes, o si no, llamar al familiar más cercano. En estos casos también es indispensable evitar el contacto con aparatos electrónicos, ¿sí? Es decir, no tocar toma corriente, no tocar cualquier cosa que tenga energía eléctrica, no es bueno. Porque recordemos que la humedad y la electricidad, o la electricidad, tiene un fácil conductor con la humedad. Esto puede causar también, en algunos casos, otro accidente, es decir, nos podemos electrocutar o qué sé yo. Noticias 12, Darlene Tellez.